Bueno, pues nada, aquí estamos, última de feria, último día que vamos a estar aquí en este barrio pesquero de Santander haciendo las tertulias de taurinas del coso de cuatro caminos de esta feria de Santiago 2024 que parecía que iba a ser muy larga pero que con el paso de los días hemos acabado y llegamos a la última corrida, este mano a mano, que van a tener dos matadores, muy sólidos, muy solventes como Pereira y como Daniel Luque. La verdad es que hemos estado viendo el ganado esta mañana y tampoco nos hemos puesto muy contentos pero bueno, veremos a ver el juego que dan a lo largo de la tarde y veremos a ver qué es lo que va a pasar en esta última de feria aunque queda mañana un tema de recortadores que yo creo que va a estar bien y que merece la pena para los aficionados cántabros que puedan disfrutar de un tema diferente donde se va a ver chavales que hacen cosas increíbles poniéndose delante de la cara de un toro. Por otro lado, presentarles a las personas que me acompañan hoy en esta última tertulia que vamos a realizar de este muelle en el barrio Pesquero. La verdad es que nos hemos sentido en esta casa muy bien acogidos, hemos comido fantásticamente bien durante toda la semana y hoy la verdad es que tiene el restaurante lleno pero en ocasiones cuando tengan la posibilidad de venir a probar aquí los productos que tienen tan exquisitos, no lo duden porque saldrán gratamente alegres de haber comido en estas instalaciones. Me acompañan, pues a mi derecha, José Mide, de la Asociación Taurina Cántabra, presidente y hombre que estos días dice que es el único que comiendo mucho adelgaza un kilo así que ya nos contará por qué. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Y a mi izquierda tengo un aficionado que repite año tras año, un aficionado francés de Vic que repite año tras año y que ha hecho de la Feria de Santander un sitio increíble para venir a pasar unos días en verano. Bienvenido, Bernardo. Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Y nada, sin más, queremos hablar de todo, queremos hablar de todo lo que ha pasado en esta feria. Queremos hablar de los triunfos que ha habido, de los no triunfos, de las situaciones que se han dado en esta feria. Y cómo no, para ello lo mejor tener unos aficionados que hoy van a hablar aquí sin cortes, sin tapujos. Es lo que les hemos pedido a los dos, que no sean tremendamente prudentes y que no sean políticamente correctos. Que seáis unos aficionados que es lo que necesita la fiesta, necesitáis y necesitamos aficionados claros, José Mide. Así que vete desgranando un poco. Vamos a empezar poco a poco por esa novillada, lo que viste, y luego a raíz de ahí seguimos hablando. Bueno, vamos a partir de la base de que el nivel del Toro Santander ha bajado muchísimo. Yo creo que es la feria más baja de las que he visto. Y es algo que, además, nos sentimos profundamente decepcionados porque creíamos que al ser el último año de la empresa, pues iba a dar un golpe en la mesa en ese sentido, que era lo que veníamos reclamando. Y además es que el jurado de los premios el año pasado comentó que se pedía al empresario que mejorase el nivel de presentación de las corridas. Y salvo la corrida del Pilar, que ha sido la única en cuanto a presentación, también porque en el tipo de su encaste, él no puede venir más bajo, ese encaste Domecq vía Aldea Nueva, todas las demás han sido lamentables. La novillada, bueno, a ver, la novillada tampoco me meto mucho porque al final son chavales y están muy pocos rodados. Y es verdad que vienen a una plaza como la de Santander, que es televisada, pero en esa tampoco me voy a meter. Simplemente que es una ganadería de poco prestigio, que se le puede dar la oportunidad si ha triunfado en algún lado. Pero es que no había triunfado en ningún lado porque lo que hacía es torear sin caballos, algo por la zona de Béjar, por esas zonas. Y muchos aficionados ni la conocían. Nada, llegar a una feria como la de Santander, con todo el relumbrón que tiene y esos novilleros, pues me parece también un poco decepcionante y que el empresario se ha querido ahorrar mucho dinero en ese sentido. Continuamos con la corrida Antonio Bañuelos, una corrida impresentable para Santander, que además, fíjate que es muy difícil para el aficionado de calle, de a pie, ver los toros en los corrales. Siempre, aunque haya una diferencia de 50 kilos o de extensión del toro, de forma o de morfología, se suelen ver parecidos. Se suelen ver las corridas parejas. Están muy descompensadas este año. En lo que ha presentado hoy la quinta, hay más de 100 kilos de diferencia entre un toro y otro. Es que, Bernal, esas descompensaciones al aficionado le dejan fuera de sitio también. Yo pienso que, en primero, los aficionados, que es una plaza de segunda, de categoría por la presentación del coso, los toros son totalmente diferentes y, para mí, la diferencia de peso, de tamaño que tienen los toros, no respetan la toromaquía. El primero, la suerte de varas. Yo vengo de un pueblo, nosotros tenemos una plaza de primera, acostumbrados a tener toros grandes como Madrid, tienen más fuerza, son ganaderos que salen poco en los sitios en España, más en Francia. Así es importante, como dicen, que el suerte de varas continúa, porque se pierde mucho. Es importante también, sin un picador de categoría y un toro que permite empujar, la correda se acaba. Claro, además, a estos, la suerte, parece que la suerte de varas está como siendo un mero trámite, ¿no? Sí, sí. Que antes se utilizaba para hormar un toro, un toro que le veías que estaba un poco, pues, echando la cabeza alta, se le picaba delantero para que humillara, pero es que esto se está perdiendo, es que no los dejan ni en el sitio. No, no, es que además, hace diez años el debate era que, la queja de los aficionados era que solo había cuatro pullazos en la feria bien dados, es que ahora no hay ni uno, es que no hay ni uno, es que es lamentable, es que vas a Big Fez en Sac, que es un ferión de toros, y mínimo el toro va tres veces al caballo, y el que va dos se le pita y se le silba, y en cambio, aquí ni eso, se pita y nada más entrar. Y claro, el toro que tiene un poquito de poder, no se le saca del caballo para que vuelva a entrar otra vez y lo demuestre, sino se le barrena y a correr, a la siguiente, ¿sabes? Y nadie lo valora. Y eso es un problemón que tenemos aquí como afición, que es labor también nuestra de educar al aficionado, pero, claro, es muy complicado. No, eso hablaremos luego, porque tenemos para allí también, te vamos a poner deberes para lo que queda de año, y ya te contaremos lo que hemos estado maquinando esta mañana, para que pueda esta plaza, esto es una plaza de segunda, pero es una plaza de segunda de las más importantes de España, o la más. Entonces, si tú quieres tener la mejor plaza, y quieres tener unas buenas corridas de toros, y quieres que se vean a hacer bien las cosas, y que los toreros no vengan a Santander a aliviarse, porque el público es muy generoso, lo que tenemos que poner es el listón más alto todos. Ayer me gustó que Juan puso el listón alto, y encima, lo que no podía pensar nadie, es que lo iba a hacer con un torero de la casa, y lo puso. Y dijo, no, si le ha topado constantemente la muleta en todas las series, pues no lo voy a premiar, no lo voy a premiar, la estocada no era como para estar en el sitio, y se aguantó como un campeón. Pero luego, si perdemos ya la suerte de varas, estamos perdiendo algo muy importante, de lo que es la lidia en el mundo del toro. Sí, porque yo pienso que los aficionados en Santander, y en muchos sitios en España, se resumen, como dicen, la lidia de un toro a la muleta. Y los dos sesos antes, es importante para ver cómo se comportaba el toro también, y ayer he visto rocaday, torera, dos toros diferentes. El primero, regular, lo que ha hecho fue bueno, también a la muleta. La gente pedía, como dicen, la oreja, sin problema. El sexo, la mayoría de la gente no ha entendido el amor, porque era el toro más complicado. Tenía también un problema para hacer las cosas, se va a la muleta, era un poco soltero, y a un momento, rocaday, le empuja, baja la mano, y le impone su manera de soledad. ¿Y cuánto le han pedido la borera? Poco gente. Pero además, él ha calentado al público con unos circulares por la espalda, porque veía que aquello no cogía... Pero también tuvo un sentido para la lidia, los circulares por la espalda. Si nos fijamos, como bien ha dicho Bernard, a Juan Ortega creo que dio una tanda limpia en toda la tarde, que dejó tres, cuatro muletazos de categoría. Hasta igual los mejores de la feria, de más arte, de más duende. Por supuesto, de acuerdo, claro que sí. ¿Y el resto de las tandas? Pero es que el primer toro que tuvo fue un bombón para cortarle las dos orejas y poner boca abajo la plaza, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. Entonces, Juan Ortega ayer ha estado mal. El presidente, que es el primero al que te ha referido, ayer ha estado bien. Y como ha estado bien, le mandé un mensaje después de la corrida, y le dije, muy bien, enhorabuena. Le he felicitado esta mañana. Esta mañana en el apartado hemos tenido una charla larga, ¿eh? Larga porque sí que es cierto que hay que decirles a todos ustedes que yo creo que cuando tenemos un presidente que está 19 años presidiendo corridas en Santander y lo deja, este es su último año, yo creo que se tenían que haber hecho más cosas para despedir a una persona así. Es lo que pienso yo, ¿eh? Bueno, pienso que tendrían que haberlo hecho desde Las Peñas, tú que estás aquí, desde el Consejo de Administración, que no he visto ni al presidente esta mañana despidiéndole en el último apartado, ni por parte de la empresa, que esta mañana, si no hace un comentario constantino el delegado gubernativo de que se despide su compañero, al final pasa el apartado de esta mañana sin pena ni gloria ante una persona que le ha dado tanto a la feria de Santander, ¿no? Esta mañana lo dijo él mismo porque le pedimos unas palabras todos y dijo que posiblemente se hubiera equivocado en alguna ocasión, pero que él lo había hecho siempre protegiendo a la feria, ¿no? intentando darle un valor a Santander. Esta tarde le van a dejar entregar la llave al Aguacilillo para que vaya a Toriles, pero yo creo que Juan, honestamente y indistintamente de la amistad que me una a él, creo que merecía una despedida más importante de lo que se le está tributando, porque en Francia si tenéis a alguien que ha presidido más de 15 años corridas, seguro que le despedís de una forma importante, Bernal. Sí, sí, sí. Es importante porque un presidente es el primer puesto y la gente grita por un momento, no saben por qué, esperan mucho ojejas, porque están acostumbrando, dicen desde 15 años, han abierto muchas cosas y la corrida ha evolucionado. Pero también los ganaderos y el grupo especial, yo lo digo muchas veces, es ellos que hacen los sentaderos e imponen los tolas que les quieren torear. El presidente es obligado de se acostumbrar también a la manera donde torean. Yo pienso que es diferente para dar una ojega hoy, que antes no hemos conocido a los 30 años pasados. Claro, eso ha cambiado mucho, pero además, así todo, José Miguel, en esta plaza es que hemos abierto la puerta grande todos los días y en una feria para que se abra la puerta grande todos los días se tienen que ver cosas muy especiales y yo realmente me voy este año con la sensación de que no he visto un volumen de cosas tan especiales como el volumen de veces que se ha abierto la puerta grande de Santander. No, pero hemos visto cosas. Y voy a decir, hemos visto a un Samuel Navalón muy toreado, un novillero muy toreado. Por eso va a coger la alternativa, porque se ve muy potente. Pero que estamos hablando de que muy toreado ahora son torear 20-30 novilladas y antes un novillero llegaba a Santander con 70. Claro, pero es que ahora torean las mínimas. Si tienen 25 para tomar la alternativa, es que tampoco van a tener sitios donde torear 60. Pero luego aparte hemos tenido a Marco Pérez, que nunca le habíamos visto pasar por el trance y además, también todos los aficionados, no se valentienda, estábamos esperando que pasase esto, porque el toro te coge. Y nunca le había cogido. Y teníamos que ver cómo reacciona, como un boxeador lo dijo alguien en el apartado uno de estos días, que ha sido boxeador, y dice, tú no eres boxeador hasta que te pegan el primer puñetazo, hasta que te noquean. ¿Y cómo reaccionas a eso? Entonces, a Marco Pérez le noquearon y reaccionó, pues como lo que todos deseábamos que ocurriese, pues como un torero. Y eso nos ha congratulado, y hemos sido los afortunados de verlo en el ruedo, en la plaza. Hemos visto otra clase magistral, la última, por desgracia, de Enrique Ponce. Una corrida que... De los toros ya hemos hablado. Todos son novilladas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, eso es un tema que ya vamos a dejarlo ahí. Es muy fácil triunfar con ese tipo de toro que se les ha traído para estos días. Indistintamente, ¿qué veedores hubieran ido al campo? Que no sé, me imagino que hubieran ido veedores también de ellos. O de Morante... Sí, todos tienen los suyos. Seguro, tienen los suyos. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Y además, ese día fue un día cargado de emoción. Emoción en cuanto a la nostalgia, por ser la última vez que fuésemos a ver toro en Araponce, y encima lo hizo como lo hizo, con el peor lote de la tarde. Por ver a Morante, que volvió con más ganas que nunca. De hecho, nunca lo hemos visto en Santander. El mejor Morante que hemos visto en Santander. El mejor Morante que se ha visto en Santander en sus últimas 15 apariciones, ha sido este. O sea, reaparece. Yo el día anterior, ya lo hemos dicho, que habíamos estado con él hablando un poco, y yo pensaba que no estaba. Y yo soy de los que me equivoqué, pero en el apartado de esa mañana nos equivocamos muchos. Claro. Porque todo el mundo pensábamos un poco como en la línea que estaba entendiendo yo, que no estaba para debutar en Santander con muchas garantías. Y yo creo que ha sido el brindarle ese toro al maestro Ponce, el decirle, estamos aquí contigo, te estamos arropando. El brindis de Ginés Marín el día anterior. Sí, pero el brindis de Ginés Marín el día anterior es otra cosa, José Mí. A cuando tú ya estás de luces, cuando ya has pasado por la meseta de arrastre y estás en el albero y te la tienes que jugar ese día. Porque al día siguiente todavía ya veríamos a ver lo que pasaba. Y Enrique fue muy listo, fue muy listo. Le sacó y le brindó ese toro. Y le dijo, te estamos arropando aquí. Estamos contigo. Y figúrate, se lo está diciendo un figurón que ha intervenido 30 tardes en Santander y que le está diciendo, yo estoy aquí contigo y te vamos a arropar. Para él, luego encima, en el segundo toro de su lote, yo cuando le vi las escapadas que hacía y tal, le va a pegar dos trastazos. Todo lo contrario. Se puso en un plan luchador y le hizo un faenón. Y esas orejas, para mí, es de lo mejor que le he visto a Morante en Santander. Enrique tiene la alegría de los 30 años de alternativa, no es un problema para él. Tiene un toro, si es bueno, no pasa nada, hace una faena de categoría, si no es capaz de inventar también un toro, lo que ha hecho. Los enseña a embestir él. Sí, claro. Tiene la paciencia de enseñarlos a embestir. Pero ahí es donde vamos. Luego he hablado de Morante, que es esa emoción por la vía del duende. Luego estaba la emoción por la vía del valor, el valor consciente de Fernando Adrián. Pero como ha dicho Bernal antes, que es donde he quedado sobre la corrida de ayer, ayer hemos visto un rocarrey que ha conjuntado esa maestría de Enrique Ponce y conocimiento que la gente no ha sabido ver. Yo creo, por lo que leo encima en las crónicas y en los corrillos, escucho hoy, que lo ha dicho Bernal, una faena para aficionados, para poner en las escuelas, con ese valor consciente. Y rocarrey ha demostrado ayer que va a ser la próxima figura del toro, bueno, lo es, pero va a ser la próxima gran figura del toro que va a pasar a la historia porque solo le queda evolucionar. Y lo que ha hecho ayer con el sexto toro es para ponerlo en todas las escuelas, ese vídeo, esa faena, esa lidia completa, de cabo a rabo. Y cuando tú has hablado de los circulares, que la gente lo habla como tremendismo, los circulares fueron para hormarla embestida por el pitón izquierdo del toro. Sí, pero él sabía que en el momento que ha dado el primer circular, ha visto ponerse loca la plaza y ha dicho, es un tío muy inteligente, o sea, es muy inteligente y está muy bien llevado por quien le lleva, por el maestro Roberto Domínguez, y le ha hecho que insista. Estamos de acuerdo en que eso... Yo le estaba viendo desde arriba y en el callejón le ha hecho, insiste. Estamos de acuerdo en que eso... Y Roberto no dice nada, mira lo que hace. Sí, ya hace un gesto y ya... Comparte con él, sabe que tiene toda la capacidad, como diría, para torear. Sabe que puede hacerlo. Y se adapta a cada toro, lo que ha hecho. El último... Era un toro para no cortarle ningún... Para mí, para mí, es el menor toro que hemos visto en la feria de ese año. El sexto de... De Roca Rey. Sí, porque es eso, perdón. El público general, sí, se vuelve loca por los circulares y demás, pero el aficionado también se ha vuelto loco porque ha dicho, ese toro que no tenía una embestida limpia por el pitón izquierdo, que tuvo que hacer una tanda con ayudados... Y se le coló una vez que tuvo que rectificarse y moverse, porque sabía que se le llevaba por delante, es un toro que está muy hecho. Evidentemente, al César, lo que es del César, si es el torero que está más acartelado en todas las ferias, si es el motor de esto, porque ahora mismo está siendo el motor de esto, pues lo que está ocurriendo es que también hay que exigirle como la figura que es. Fernando Adrián, el otro día venía a Santander a darlo todo, pero ya lo dijo en la meseta de arrastre. O sea, cuando le preguntan que está acartelado con dos figurones, dice, yo vengo a hacer mi toreo. El mío, el que sé, en el que me siento cómodo, con el que he triunfado, con el que ha abierto las puertas de Madrid, pero es que él no olvida que ha estado ocho años parado, y ocho años parado entrenando sin que te suene el timbre nunca son muy largos. Bueno, el problema es que Fernando tiene ahora a la feria de Madrid, hemos visto la corrida, y al segundo torre era un poco complicado, como dicen, ha marcado un poquito los tiempos, y hoy, he visto, en fin, hoy no, antes de ayer, fue mejor, porque el segundo toro, con toreros de categoría, que tienen mucha técnica, son artistas y otros, se ha mejorado la manera de torear, para finalizar los tantos y otros, poco a poco lo entiendo más, porque tienen pocos contratos, desde un año más. No le están valiendo las puertas grandes lo que le han servido a otros, y a otros que no han abierto José Mí, les están sirviendo los apellidos, los nombres, porque aquí, en esta feria, nos han sobrado toreros de mucho nombre, pero que sabíamos que su bagaje de esta temporada está siendo flojo, y que en Santander no iban a pegar un estallido, y así ha sido, nos ha sorprendido. Además, esta mañana me he acordado de un torero, porque está presente en Santander hoy, Javier Jiménez, y hemos hablado, el hermano de este torero tiene que estar en la feria, y no está. Y Fernando Adrián, ha sido una grata sorpresa, porque tampoco nos lo esperábamos, es la pena de esto, que es que son toreros que tienen que estar, pero ya, como conocemos el mundo empresarial, pues ni los esperamos ya. Mira, esta mañana estaba Toño Matilla en el apartado, estaba controlando, pues porque controla todo, es gente que tiene, que si tú quieres torear mucho en este país, tienes que estar en manos de uno de los grandes, porque la gente cuando ha intentado ir por libre, o ha intentado ir con un apoderado independiente, a diferencia de como lo hacéis en Francia, que primero compráis la corrida de toros, y luego vais llamando a ver quién se quiere unir a ese cartel, claro, Daniel Luque, que está esta tarde, Daniel Luque, explosiona en Francia, porque Daniel Luque estaba aquí, como muy parado, y de repente llega a Francia, triunfa, y hace así, pum, hasta arriba. Tiene muchos carteles en Francia. Yo creo que sea la máxima figura. Que sea, que sea corrida, como dicen, fácil, fácil, no es jamás fácil, bueno, Dax, es totalmente diferente, he venido a torear en Vic, también, lo sabía, que ha debutado también en Vic, y le ha servido mucho por su carrera. Francia le ha ayudado muchísimo, pero a nosotros ver a Daniel Luque siempre parece que es un signo de garantía, José Luis. Por supuesto, Daniel Luque tuvo una gran carrera de novillero, los primeros años de matador, y luego algo le debió pasar, porque tampoco estaba él bien, pero eso le hizo cambiar el chip, y justo antes de la pandemia ya estaba él en un gran momento, triunfando en plazas como Dax, como Montmartre, Azpeiti aquí en España, y en grandes ferias, porque al final esas ferias de Francia son grandes ferias, y no todo se reduce a Madrid y Sevilla. Ya, lo que pasa es que aquí la mayoría de los aficionados, evidentemente Madrid tiene más festejos que nadie, Sevilla no vamos a descubrir ahora lo que es triunfar en la maestranza, y luego lo que pasa es que la gente lo que quiere es ver las ferias, ver toreros nuevos, yo quiero ver toreros nuevos en Santander, que me sorprendan, que diga, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo mágico, porque lo de siempre, ahora mismo tú le preguntas a un buen aficionado, y cualquier buen aficionado, ¿sabe la faena que va a crear Talavante, por ejemplo? Sí. ¿Sabe cómo va a recibir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Las tandas qué va a hacer? Es que yo quiero algo que me sorprenda, un Borja Jiménez. Pero es lo bueno que tiene Daniel Luque, que Daniel Luque torea ese tipo de toros, de hecho yo me acuerdo el 26 de septiembre de 2021, en Dax, una corrida de Pedraza de Yeltes, el cuarto toro se parte la pezuña, y se le escucha a él, porque como en Francia hay mucho silencio, dicen del silencio de Sevilla, dame el silencio de Francia, que es más respetuoso, hay un silencio y se le escucha decir, ya se partió la pezuña. Él tapó ese defecto de tal manera que profesionales taurinos por televisión no supieron verlo. Y los que estábamos en la plaza lo vimos, lo valoramos, y le hizo un faenón a ese toro tapándole ese defecto. Eso es algo que yo ese día dije, estamos ante un maestro, este va a ser figura, y si no lo es, es por los problemas que ha tenido, que ya son conocidos, por su personalidad, tuvo problemas, aquí a Santander no venía, porque le aboderaba a Carlos Zúñiga, y entre empresarios, pues no le interesa. Es que vamos a ver, con el cambio de cromos que hay en todas las ferias, si tú, quien te lleva, evidentemente este año no iba a venir Román a Santander, a Román lo está apoderando Eduardo, Eduardo con lances de futuro, tiene relación menos tres, evidentemente Román no va a venir a Santander. Pero yo, yo desde aquí hubiera pedido que Román hubiera venido a Santander, como había estado en Valencia, como había estado en otros sitios, y Borja Jiménez, me hubiera encantado que hubiera estado aquí, y Borja Jiménez, y menos mal que Adrián, pues bueno, lo hemos podido ver, pero si no nos hubiéramos quedado sin él. Otro torero también, que se sustituyó mucho torero de categoría, es Monedito de la Randa, es a tope ahora de su carrera, lo que hace es impresionante. Estad atentos porque Morenito de la Randa es el torero del momento. Sí, el problema es que tienes que tener, mirad, para triunfar tienes que estar en un grupo fuerte, y para triunfar tienes que estar en un grupo que te vaya a garantizar, que se nos olvide ya los años locos de esas de las 110 corridas de Ponce, o las 160 de Jesulín en una temporada, ahora el torero que llega a 60, 70, ya se puede dar con un canto en los dientes, y esos son los primeros del escalafón. Pero si todos ustedes ahora mismo se descargan el escalafón de Mundo Toro, o de quien sea, verán que hay cantidad de toreros que tienen dos corridas, una, dos, una, la de su pueblo y otra de al lado. No, no, y es importante que los chavales pueden entrar en los cárceles, el solo que lo vive es Fernando Adrián, que se suscribió muchos toreros, y él aprovecha cada vez, porque sale, como dicen, a las puertas grandes, cada vez, solo en Pamplona ha podido cortar con una bobea, o si no, todos los días. Yo pensé que molesta también a las empresas, y el escalafón también, yo pensé que molesta. No sabes si va a entrar una, como decir, una casa grande, o no. El problema es que si vas independiente, José Mía, ahora no te comes nada en este país. O eres ya figura, y ya vimos lo que le hicieron a Pereira, con el famoso G6, G10, cuando estuvo ahí metido, fue el que pagó todos los platos rotos del Toreo. Bueno, ya los había pagado el otro extremeño, Ferreira primero, que quiso ir independiente, y chocó y topó contra lo que tenía que topar, contra la más absurda de las situaciones, y le dejaban fuera de feria tras feria. Sí, pero Pereira estaba ya consagrado en todos los carteles, y de un año para otro, ni Sevilla, ni Madrid, solo vino a Santander, porque una de las cosas, mira, no quieres polémica, te voy a meter otro palo. No, no, me encanta la polémica. Una de las cosas que hemos hecho muy mal en Santander es sacarlo a concurso, porque Santander era el modelo ideal para matadores de toros, para apoderados, para ganaderos, para aficionados, para todo el mundo, Santander era el modelo ideal de gestión. Y la situación política, comentó la alcaldesa, que fue la situación política, que, bueno, son sus palabras. Dijo que la feria ya estaba consagrada, se habían ganado 100.000 euros el año anterior, entonces iba a ser muy goloso para todos los empresarios venir a Santander. ¿Cuál es el problema de un empresario que ahora tiene que venir a Santander? O de este en concreto, que tiene que poner 60.000 euros para empezar. Es decir, parte con unas pérdidas de 60.000 euros. Los toreros cobran lo mismo o más. Los portes de los animales han subido al doble. El precio de las entradas lo has bajado para tener más puntos y ganar el concurso, por lo tanto ingresas menos en concepto de entradas. ¿En dónde vas a ahorrar dinero? Esta feria le deja al dinero, al empresario le deja mucho dinero, José. Sí, porque se lo ahorran los toros. Si compra toros de categoría, seguiría ganando dinero, porque es una feria muy buena y la gente va. Esto es un bombo. Pero tendríamos una feria de mucha más categoría y mucha más calidad. Y es ahí donde tenemos que incidir de cara al concurso de este año próximo. Mira, Domingo de la Cámara, que es una de las personas que yo respeto, admiro por lo que sabe, por lo que entiende y por lo que ha servido en el mundo del toro, él dice que el modelo que había en Santander era el que él defenderá siempre, que era una gestión del ayuntamiento, donde pagaba el interventor del ayuntamiento con cheque. Eso lo he visto porque estaba en esa oficina viéndolo en alguna ocasión. Donde ahí estaban todos los talones, donde aquí cobraba todo el mundo lo estipulado y lo que se había pactado. No estaban esperando a ver si en el tendido había más gente o menos gente para ver si le quito 2.000 euros al matador o no se los puedo quitar. Pero sí que es cierto que con la evolución que ha habido y como aquí también había antitaurinos dentro del consejo y dentro del consistorio, pues igual han optado por esa medida. Para mí, yo no tengo ningún problema en que la gestión sea de una empresa privada, pero lo que quiero es que se le exija, que se le exija que venga un tipo de toro, que los veterinarios un momento determinado le digan esa corrida para atrás entera, entera, se la llevo usted al campo. Esto no es para una plaza de segunda con la categoría de Santander. En el momento que tú le devuelvas al empresario dos corridas y no se las dejes desembarcar, el empresario va a comprar otro producto, Bernardo, porque no le va a quedar más remedio, porque dice, es que la llevo y me la devuelve. Entonces, tenemos que empezar a ser serios. Vosotros tenéis que hacer vuestro trabajo, los medios de comunicación tenemos que hacer el nuestro, los aficionados también tienen que hacer el suyo de no regalar para que esta feria coja el sitio que tiene que coger. Esta es una buenísima plaza de segunda, pero esta es una plaza en la que los empresarios saben que ganan mucho dinero y que aquí va a venir mucha gente este año a este concurso. Pedro, que el primer año que estuvo este empresario incumplió el pliego tanto en la ganadería como en el matador de toros, que tenía que haber venido Paco Ureña y Jandilla y no carteló a ninguno de los dos y no pasó nada. ¿Y quién es el velador de eso? El Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander. ¿Y quién es el que no le ha llamado la atención? ¿El propio Consejo? Efectivamente, pero ¿por qué? Porque hay un problema. Mandas una convocatoria a todos los aficionados y a todos los medios de comunicación que se va a hacer la presentación de los carteles a las 7 de la tarde en el Teatro de Tantín. El Consejo se reúne a las 12 de la mañana para aprobar esos carteles desconocidos hasta las 12 de la mañana. ¿Qué van a hacer? ¿Te lo van a echar para atrás y anulas la presentación de los carteles? No, no lo vas a hacer. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí y nadie dice nada y seguimos igual. Pues nada, pues así seguiremos. ¿Pero por qué? Porque estamos cometiendo error tras error. Pero mira, si tenemos representantes de las peñas dentro del Consejo de Administración, ¿está el presidente de las peñas dentro del Consejo de Administración? No, está el presidente de la Federación de Peñas y en la Federación de Peñas no estamos todas las peñas. Bueno, no estáis todas, pero bueno, está. Podría decir algo. No, pero a nuestra peña no lo representa. Y a las peñas más numerosas, que son la Félix Rodríguez, la peña del CID y la nuestra, que somos 753 socios, la Félix Rodríguez son casi 200 y la peña del CID 140. O sea, juntáis mil personas, más o menos. Pues en la Federación de Peñas, todos los peñistas que están en las peñas, que están en la Federación, no llegan a mil. Entonces no representa a la mayoría de la afición de las peñas de Santander. Pero eso es otro tema. Bueno, pero que quiero decir que nosotros lo que tenemos que intentar, José Mí, es que esto vaya para arriba, no para abajo. Claro. Este año a Santander van a venir no menos de ocho empresarios a buscar la plaza. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta, Bernal. La gente, mira, si es muy fácil saber cuánto se vende en Santander. Media hora antes del festejo, entro en la página de lances de futuro y veo si puedo comprar una entrada o no. Todo lo demás que no puedo comprar es porque está vendido. Pues ahí los demás echan la cuenta y dicen, joder, tantas entradas a tanto, tanto de sombra a tanto, tantos abonos, tanto a tanto. Al final, esto vale este dinero. Yo puedo venir. Yo pienso que yo lo veo del exterior. José Mí lo conoce muy bien, no es de la ciudad, como dicen. Yo pienso que el ayuntamiento y la empresa son dos. Dos en uno. Y lo que interesa es lo más dinero por ellos, para contar todo y también hacer la feria todos los años sin problema. Mientras respecto a los aficionados, era un momento, yo pienso que tú pagas una entrada y para ver toros que son impresentables físicamente son demasiado, demasiado. Nosotros no nos merecemos las ganaderías que han venido este año a Santander, pero no nos lo merecemos ni nosotros, ni la persona que viene solo a pagar una entrada un día porque baja de Los Puelos o de Valladolid o de donde venga, que viene un día solo a los toros. No se merece lo que hemos visto. Mira, te voy a decir una cosa. El año pasado fue una feria que atrajo mucho público foráneo. Bueno, el año pasado conocí yo a Bernard y a Nicole, otros aficionados franceses como Gerard y Cati, que les tenemos también en La Peña, gente de Extremadura, un chico de Alemania, o sea, gente de fuera. Se aficionaron, o sea, se aficionaron a venir a Santander el año pasado y repitieron, ya concretaron el hotel el año pasado para este. Y creo que esta feria podemos tener el problema de que ocurra todo lo contrario. Esta feria es para echar a la gente foránea de la plaza. El público general, muy bien, porque han ido el día de Domingo Hernández, que la gente ha salido contentísima de la plaza, gracias a los tres matadores. El día de ayer la gente ha salido contentísima de la plaza, gracias a dos de los matadores. Entonces, el día de Tomás Rufo, Tomás Rufo ha estado muy bien, Gines Marín, o sea, que ha habido cosas, no todo es malo, pero así como el año pasado se hizo una buena apuesta con el doblete de Morante que finalmente no pudo ser, con la contratación de la Correa de Galache, que luego salió mala, pero, joe, que vuélvenos a traer otra ganadería de ese estilo. Lo que pasó es que este año no quería arriesgarse porque después del petardo que salió lo del año pasado de Galache, pues claro, él quiere buscar cómodo, luego los matadores no te matan todas las ganaderías que tú quieras ofertar, que a mí me gustaría que maten variedad de encastes, hay matadores y figuras que están cerrados a unos encastes determinados, y lo otro es que no lo quieren ni escuchar. Yo lo digo muchas veces, en 2025 yo pienso que la cabeza del escarrafón va a cambiar, obligado, porque hay toreros que tienen problemas, Morante tiene problemas físicos y mentales, porque ayer, antes de ayer me hizo una cara, no se ve, se era perdido en todos los sitios. Estuvo tan bien que es que a nosotros nos dejó maravillados. No, trae un esfuerzo a la espada, si no, Morante no puso a hacerlo, no, es un problema. Y también, yo pienso, la conexión entre toreros. He visto a Enrique Ponce, se conectar con Fernando Adrián, al último toro fue muy bien, era el vulgarero con los dos banderías, Morante era afuera, y cuando tú haces la parte del chieso de banderías, los dos toreros son al lado, era a cinco metros, no contaban nada con Morante. Con Enrique, ¿qué pasa? Yo pienso que esta diferencia es importante también, hay algunos toreros, no piensan que a ellos, y no comparten con ninguno. Luego una cosa, este año hemos visto a muchos toreros, a directores de Lidia, que ni siquiera acompañan al caballo del picador, como es Norma. Es lo único que ha hecho bien Cayetano ayer. Cayetano lo ha hecho, pero muy pocos les hemos visto hacer. Por cierto, hablando de ayer, y ahora que has hablado de variedad de encastes, se presume en prensa de que Santander tiene variedad de encastes porque viene el puerto San Lorenzo de encaste a Tanasio Lizardo. Mentira, ha venido un toro, los otros cinco eran de la ventana del puerto, que es Domecq. ¿Qué es eso? Eso es un engaño al aficionado. Bueno, pero al final, si tú lo que te traen da juego, José Mí, igual la gente es más tolerante, ¿no? Si el ganado, que venía muy mal presentado, porque ha habido, joder, lo hemos hablado ayer aquí con el presidente también, de las corridas, no nos ha costado decirlo, venía mal presentado, falto de pitones, en muchas ocasiones falto de pitones, pero si luego dan juego, si luego dan juego, el aficionado se engancha. Tú, que vienes de Francia, que tienes un gasto de alojamiento, de comer, de compra de entradas, ¿no? para que, Santander es una ciudad muy bonita y todo, pero tú para que sigas teniendo esas ganas de venir a Santander, te tiene que dar algo la fiesta, te tiene que dar algo la feria. Tú has venido porque habías oído la Feria del Norte, pero para quedarme, y lo que dice José Mí, y asentarme en Santander, a ti Santander te tiene que dar algo, y es algo más que lo que ha recibido este año. Sí, porque la Feria del Norte, que como dicen, que sea San Sebastián, Bilbao, todo, han perdido categoría de toro, todo baja. Bilbao era la monumental del norte, y ahora, tú hablamos de toro, ¿qué pasa? ¿Los dólares aquí eres toro? Si no, la camada que brillan, como dicen en Bilbao, no es. A la altura de que tenía la plaza Andes. No. Santander tiene una cosa que no tiene ninguna plaza del norte, y es el ambiente. El marco. El marco ya es espectacular. Pero el ambientazo que hay taurino en Santander durante la Semana Grande es espectacular, y eso no lo iguala ninguna feria del norte de España. Y de hecho, todos los profesionales que acuden a la feria lo dicen, y los aficionados, es lo que les puede hacer repetir y la ilusión de que venga un nuevo empresario y que cambie esto. Y virgencita, virgencita, ¿qué nos pasa? Si viene otro nuevo empresario y luego dice, yo tengo que llenar el arca porque he hecho una apuesta, porque... Vamos a ver, vamos a ver lo que depara esta feria. Vamos a parar para unos consejos publicitarios. Antes le vamos a agradecer a Bernard que nos haya visitado. nos une con él un gran cariño y un afecto y esperamos que sigas viniendo a Santander. Un placer también con los amigos de la Peña F. Rodríguez. Nos pasamos mucho, mucho tiempo, hablamos de todo. Las tertulias son cortas porque hay corridas que no sirven, no pueden decir nada. Una corrida mala es mala y no hay un contenido para hablar de las cosas. Vamos a ver si el año próximo será mejor, como dicen todo el año. Una corrida mala la siguiente será mejor. Eso esperemos. Unos consejos publicitarios y a la vuelta hacemos una despedida.